Le compramos ropa a Fiorella con 100 mil pesos Bueno mi gente, el reto de hoy es comprarle un outfit a Fiorella con tan solo 100 mil pesitos Así que acompáñennos Bueno, aquí estamos en la sesión de Barbie, vamos a ver qué outfit conseguimos de Barbie Pero recuerden que solamente tenemos 100 mil pesos, así que vamos a ver qué nos alcanza Vamos a estar escogiendo la ropa que cueste menos de 100 mil Vimos la talla de Fiorella, miren este vestido, vale 60 mil pesos, está bien ¿Qué tal si se lo mide este relato? Yo creo que es de costa allá, tenlo allí Bueno señores, aquí tenemos unos vestidos que yo digo que son bonitos para Fiorella Miren ve, digo yo, uno blanquito, uno de unicornio, porque ella le dice unicornio, unicornio Porque ella habla con señor, miren aquí hay otro bonito, vete Fiorella, dime cuál más te gusta de todo esto Ay pero papá, eso está muy chiquito Eso no está chiquito, eso te cabe para ver Ah no, sí, eso está chiquitico Bueno, vamos a seguir viendo, porque esto le quedó chiquito a Fiorella, vamos Bueno, revisando bien en la parte de Barbie, no había muchas cosas que escoger de su talla Ya que Fiorella pues es talla 12, a veces 14 y no se consigue mucha ropa de esta talla Bueno, aquí vamos a escoger este outfit que también se ve genial con este jean O con el que tienes Fiorella, a ver Bueno Fiorella, vamos a ver que te lo midas, a ver cómo te queda, ¿sí? Ok Bueno señores, ya tenemos la ropa que se va a probar Fiorella Vamos a ver cuál le gusta de todo, así que vamos a lo vestir en el primer piso de nuevo Vamos Aquí están los probadores, vamos Y aquí está Fiorella con su primer vestido de Barbie Fíjense que esta talla le queda muy pequeña, lo veo muy corto Sí, está como corto, cierto, vamos a medirnos el otro Así que se midió la segunda opción y miren cómo le quedó Esta la verdad que me parece que está bien bonita Además de que le alcanza para comprárselo con 100 mil pesos ¿Ustedes qué le parece? Ya Fiorella se iba a probar la tercera opción y miren este vestido tan bonito Además que vale menos de 100 mil y me encanta cómo se le ve Y por último tenemos aquí este otro outfit que es este pantalón jean con esta camisa negra Que también le queda muy bien a su talla y también le alcanza con 100 mil pesos ¿Cómo te gusta ese? ¿Cómo te sientes con ese? Me siento muy bien, me gusta ¿Cuál te gusta más de todo? Este, este outfit está súper bonito ¿Y de los vestidos cuál te gusta más? No me gustó ninguno Bueno, vamos a medirnos el otro que queda allí, cierto, ¿se queda otro vestido? Sí Ya Fiorella se fue a medir la última opción que le quedaba Y miren este jumper bien bonito Ustedes qué dicen, también vale menos de 100 mil pesos Así que tenemos para escoger cuál es el que se va a llevar Bueno, ya Fiorella se fue a cambiar Vamos a ver aquí Josué y yo Qué le gustó más a él, qué me gustó más a mí Y vamos a ver qué le gustó a Fiorella Y a ver qué no llevamos ¿Tú qué dices? Claro que sí Vamos a ver entre todos los vestidos que ella se colocó Cuál fue el que más le gustó A ver cuál es el que va a estar para mañana para la presentación de gala Y recuerda que son 100 mil pesos que tenemos que gastar Nada más ¡Suscríbete al canal!